CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNIA POR MICHAEL PERT VIDEOJUEGOS Señor Perl, por favor háblele a los hombres sobre los peligros de la ociosidad con los videojuegos. Mi esposo ha estado obsesionado con los videojuegos desde hace 15 años. Él podría pasar hasta 8 horas seguidas jugando un juego. Él profesa ser cristiano, pero ha descuidado la crianza de sus hijos bajo el temor y amonestación del Señor. Esa tarea me la ha dejado a mí, como también todos los problemas de educación, mantenimiento del hogar y del carro, cuentas y finanzas, citas médicas, entre otras. Todo es mi responsabilidad, porque Él está demasiado ocupado con sus videojuegos. Él me ha confesado en tres ocasiones que Dios lo ha convencido de su problema con el juego, pero eso no ha cambiado. Incluso, algunas veces ha faltado al trabajo o a la iglesia para quedarse en casa a jugar. Esto pone una tremenda carga sobre mí, para ser responsable de todo mientras mi hijo o esposo juega. Esto es un terrible ejemplo para mis niños. Él nunca se ha preocupado por enseñarles cosas de Dios, sino que literalmente desde que ellos aprendieron a caminar, los ha sentado frente al televisor para aprender PlayStation. Adivine qué es lo primero que pueden hacer mis hijos cuando se levantan. Sí, PlayStation. Además de las cargas que debo llevar sola, también siento una tremenda responsabilidad de ser el guarda de mi hermano. Me aflige el estado de su alma, sabiendo que él tendrá que rendir cuentas por todos estos años de vida perdidos en videojuegos, cuando Dios lo ha bendecido con una familia por la cual responder. Cuando lo confronto con este problema, él responde con mucha rabia. Una vez, cuando me enteré que había estado encerrado en la habitación mirando fotos repugnantes de mujeres en un juego, decidí botarlo. Él estaba tan enojado conmigo que me amenazó por haber ido demasiado lejos con querer separarse. Después, moví el PlayStation a la sala donde no pudiera esconder lo que hacía y también me dijo que había ido demasiado lejos. Ahora, permanece constantemente enojado, ya que con ese aparato en la sala no puede jugar por tantas horas seguidas. Una vez, mientras oraba a Dios por este problema, Dios me dijo que los videojuegos eran un dios para mi esposo, un ídolo que ocupaba su lugar. Ahora mis hijos y yo tenemos que andar sigilosamente debido a su humor. Tenemos escondidos ciertos videojuegos alrededor de la casa para que él no los pueda encontrar. Una Navidad, cuando mi hijo mayor era pequeño, mi esposo me dijo que nuestro hijo le había dicho que quería desesperadamente ciertos videojuegos y yo se los compré como regalo. Sin embargo, cuando mi hijo creció lo suficiente, me contó que eso no había sido verdad, sino que era su papá quien quería esos juegos. Pasé años comprando aquellos regalos pensando que era mi hijo quien los quería, basada en las mentiras y codicia de mi esposa. Este es un problema tan grave en mi casa que a menudo oro a Dios para que mi esposo pueda ser liberado de esas ataduras y pueda considerar enseñarnos a mí y a mis hijos. Conozco a otras esposas que tienen problemas similares, aunque no tan severos, con sus esposos y las computadoras. En mi casa, los niños y yo hablamos del Dios juego de mi esposo. Tristemente, mis hijos pueden reconocer fácilmente a este Dios en su vida y aunque él afirme ser cristiano, mi hijo mayor y mi hija no consideran que él crea verdaderamente en la existencia del único Dios verdadero. Por favor, ayúdeme. Helen Michael responde La palabra de Dios es muy clara. En Proverbios 12, 12 dice Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Y Proverbios 29, 5 dice El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos.